Lorena es una vecina de ahí de Calle Acevedo, vamos a hablar con ella. ¿Qué tal Lorena? Buen día. Hola, buen día. ¿Vos estabas ayer ahí? Sí, yo salí a las dos de trabajar, cuando llego me encuentro con que mi papá había puesto todo eso. En realidad él lo hizo porque toda esa agua de los vecinos, que vienen a ser las vecinas de enfrente, vienen para mí puerta. Ajá. Y yo hace como cuatro meses, cinco, que estoy viviendo con ese barro, tuve que poner tarima, los camiones, los autos te pasan, para no agarrar todo ese barro, te pasan pegado a la puerta, como si nada, y por eso tomó esa decisión mi papá, para que vengan a arreglarlo. Yo ya hice la denuncia en el municipio, hice una carta como explicando lo que pasaba, con foto y todo, pero nunca tuve respuesta. Acevedo al 1200, ¿es esto? Sí. Ajá. Y ahí el problema que, digamos, o sea, el problema de raíces, ¿el estado de la calle en sí, o que los vecinos tiran, digamos, a la misma calle? No, 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 es el estado de la calle, nunca se arregló esta calle. Cuando Matterson llegó al cementerio, arregló a José María Paz, con piedra y todo, después de 30 años, el único que llegó y arregló fue él. Y esta calle Acevedo, cuando quiere entrar la máquina, no la dejan. ¿Por qué? Eso es lo que me enteré ayer averiguando, porque yo digo, yo voy a dar la cara, porque las demás no van a dar la cara a los vecinos, pero yo voy a dar la cara, pero ustedes digan también que la máquina no la dejaron entrar cuando Matterson, porque Matterson dijo que cuando él trajo las máquinas, él no lo dijo, lo dijo a un empleado, que cuando él vino a arreglar las calles, hubo vecinos que no dejaron entrar las máquinas. Y sencillamente esto es, tienen que hacer el sanjeo, y le guste o no le guste, como ellos denunciaron, porque nosotros pusimos, la cortamos las calles, que hagan la zanja como corresponde, porque tiene que haber una zanja, si no se viene todo para mi casa. A ver, y los que te denuncian, los que denuncian esto son tus mismos vecinos, digamos. Ayer cuando llegó el patrullero, nos dijo que nos había denunciado un vecino, de por qué cortamos la calle. Ahora, ¿sabés qué, digamos, incurrieron en una falta, digamos? O sea, cortaron una vía pública, cortaron una calle, ¿no? Lo entiendo, lo entiendo. Primero que en una calle transitada, más que por nosotros, que son ocho casas. Y de las ocho casas tienen tres autos. Así que no somos muchos. Lorena, lo que yo te quiero preguntar es esto, ¿Y tus mismos vecinos son los que en algún momento hicieron un reclamo por la calle, por el estado en el que está, por qué no pasa la máquina? No les pregunté ayer, porque estaba enojada yo. Entonces, no les pregunté, porque digo, llamaron a la policía para que venga, pero ellos mismos son los que pasan y tiran... No terminó de irse la policía y de sacar las cosas y pasaron dos autos de los vecinos y llegó el agua toda a la puerta de mi casa. Yo saqué la foto para que vea que recién habían pasado y que, como me viene toda el agua para dentro de mi casa. O sea, que llueve, a vos se te acumula agua a la puerta de tu casa, digamos, el agua no tiene desagüe, etc. Sí. Y tras de eso, cuando quieren venir a arreglarlo, porque supuestamente dice que hace el año pasado quisieron venir a arreglarlo, eso es lo que te dicen cuando uno va a hacer el reclamo. Y dice que los vecinos no le permiten que entre la máquina. Pero pregunto lo siguiente. No entiendo nada. ¿Cómo puede ser que un vecino no le permita a la maquinaria municipal que ingresen? Eso no sé, eso es lo que te dice. Porque, a ver, ¿qué mejor...? ¿Vos sabés cuántos vecinos de cuántos barrios en este momento desearían estar en tu lugar y decir, bueno, mirá yo que vengo reclamando por el estado de mi calle, que yo no sé, hace años debe estar pensando un vecino en este momento, ¿cómo no voy a querer que la máquina pase para que me corrijan la calle? Eso es lo que me contestaron. Después me hicieron hacer papeles... ¿Eso te lo dijo un empleado, una empleada de la municipalidad? Sí. ¿Cuándo fuiste a hacer el reclamo? El primer reclamo. ¿Cuánto hace de esto? Y yo hace seis meses que vengo. Y estuve tres meses seguidos, los primeros tres meses, porque yo digo, bueno, se me va a venir el invierno, esto está todo húmedo, porque es todo barro. Si vos venís, pasa... Es todo barro, nunca está seco. Entonces yo digo... ¿No hay alguna pérdida de agua o algo? No. Es el zanjeo que no... Está tapado. Claro. Es el zanjeo que está tapado. No hay ningún vecino tampoco que tira el agua a la calle, ¿no? No, no, no. Te estaría mintiendo si te digo que se tira agua a la calle. Es solamente que sale, por ejemplo, de cada casa, el consumo que hace de agua, el desagüe lo tiene para la zanja, pero la zanja no está, para que te dé una idea. Está bien. Es todo pasto, es todo... Ahí está. Mi hermano, porque yo tengo mi nietito que hace un venacio, mi hermano dice, no puede estar con todo ese barro ahí adelante, él abrió la zanja. Ajá. Y bueno, ahora se volvió a cerrar. Lorena, y decime algo, ¿cómo hacen, por ejemplo, si tiene que ir una ambulancia? No, 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 sí, pasa, pasa por... ¿Y un día de lluvia? También, no, no, no. Ese problema no lo tenemos, lo que es el agua que se viene para mi casa. Y cuando, por ejemplo, llueve mucho, vos te inundaste, tu casa fue una de las... Se me mete adentro. Qué bárbaro. Y te lo dije, el día de esos días de lluvia... Sí. Hice la denuncia con una amiga que trabaja en la municipalidad, no tengo por qué dar nombre. No, no, por supuesto, está perfecto. Pero con una amiga que trabaja en la municipalidad, me hizo hacer... Como corresponde, porque capaz que uno como... Por mi ignorancia, digo, no me expreso bien con las palabras escritas, se le hice escribir a ella, y ella me hizo el escrito, y lo presentamos, y todavía estoy acancelando. Y supuestamente, cuando vos, cuando te toman ese reclamo, dejaste sentado, la dirección, todo. Todo, como corresponde. No, no puedo creer. Pero, a ver, una máquina tienen que pasar, y hacer un zanjeo. Digo, ¿cuántas cuadras son, Lorena? Una. Se va a querer reír, pero es una. Nada. Ay, Dios mío. Una cuadra. Es una. Una cuadra. ¿Cuántas son? Dos zonas de laburo. Es una, y tras de eso, es re angostita. Porque es una... Es acevedo. Es re angostita, no sé cómo decirte. ¿Pasó un camión, y se volvió toda el agua para acá? Ahí pasó. Ahí me está diciendo mi hermano. Pasó un camión recién, y se vino toda el agua para acá. A ver, vos podés vivir peleándote con los vecinos, saliendo a cortar la calle, parándote en la puerta de tu casa para decirle a los vehículos, paren despacio porque me llenan de agua la casa, porque no tienes desagüe, es un disparate. Sí. Y tan cerca del río que supuestamente... Pero, por supuesto, estás a metros del río. Exacto, sí. Dame la dirección exacta, por favor. Acevedo, 1286. Atrás del cementerio, al costado del cementerio. Acevedo, 1286. Acevedo, 1286. No, la verdad... Acá lo que me dicen es que la calle es en zigzag, y que el problema de no dejar entrar la máquina porque una vecina se arregló la calle, la cerraron, dice, con piedras, y no dejan entrar la máquina. De un lado hay una zanja, del otro no hay nada, y la calle está desnivelada, y por eso le entra toda el agua a Lorena Meisa, que es un oyente. ¿Es así? Sí, así es. Así es. Pero digo, yo puedo hacer mejoras en mi casa, pero no eso me da condición a perjudicar al otro, y a perjudicar a mi vecino. Por eso me dolió tanto cuando dijo el señor policía, dice, no porque los vecinos denunciaron, y son ellos, yo no tengo auto. Son ellos los que, ellos mismos son los que hacen esto, que venga todo el barro para mi casa. Y yo puse una tarima, quisiera que vengas, Danilo, puse una tarima, porque acá pasa el basurero todos los días, todas las noches pasa el basurero. Al pasar el basurero, para no agarrar, porque por ahí viene cargado, como por ahí viene vacío, para no agarrar ese pozo de agua, se viene pegadito en mi casa. Y está la marca, yo te mandé que está la huella, pero de la puerta, un paso, un paso, de la puerta donde ellos pasan. Y yo tengo mi nena, viene gente, es peligroso también. O sea que tus hijos, digamos a la vereda, no pueden jugar, porque no tenés vereda. ¿El qué, Danilo? Que digamos que tus hijos no pueden salir a la vereda a jugar, porque no tienen vereda. No, no tenemos vereda. No, no tenemos, ninguno en el barrio tiene vereda. Solo una sola vecina tiene vereda acá. Y agarra casi la mitad de la calle, la única vecina que tiene vereda. ¡Qué bárbaro! Acevedo, mil doscientos... Ochenta y seis. Ochenta y seis. Por favor. A mí me gustaría que venga alguien de la municipalidad para que arreglen, hagan el zanjeo y se acabe todo este problema, porque cuando venga van a ver que no estoy mintiendo. ¡Qué bárbaro! Acevedo, mil doscientos ochenta y seis. A ver, por favor, si hay alguien del municipio que pueda hacerse presente en ese lugar, ir a verificar. Es una cuadra. ¡Una cuadra! No, no son tres kilómetros que tienen que reparar. Una cuadra. Por lo menos para solucionarle un poquitito el problema a esta gente. Que el problema es que no hay un zanjeo. No hay un zanjeo. Una cuadra. Lorena, ojalá tengas alguna respuesta. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias a vos por haberte puesto en contacto con nosotros. Una vecina vive en calle Acevedo al mil doscientos ochenta y seis. ¡Una cuadra! No, tenés que estar peleándote con los vecinos, cortando la calle, que se fue la policía. Te voy a poner una cuadra. Ahora también los vecinos que no dejan que se haga el zanjeo. Es una cosa increíble. No es la primera vez que pasa. Que no dejan que pase la máquina. A muchos maquinistas, no sé si ahora, pero hace un tiempo atrás, algunos lugares, algunas personas que no querían que se haga el zanjeo frente a su domicilio han amenazado a los maquinistas. Una cosa increíble. Pero, además, digamos, vos te perjudicás hasta vos mismo. Hasta vos mismo. Sí, el tema es que si no dejan de entrar la máquina, ¿qué otra cosa puede hacer el maquinista? Pero, digamos, de la misma manera que llaman a la policía, digo, bueno, insistir los mismos vecinos también comprometerse cuando ocurran una situación en estas características y decís, señores, mire, fulano de tal no deja... Porque, digamos, que vamos a vivir en una anarquía que cada uno hace lo que quiere dentro del barrio. No, no puede ser. Porque también está esto. Porque vos pensás en vos y el resto de tus vecinos. va a cumplir por el cual la gente con un servicio público por el cual la gente abona sus impuestos, por el cual reclama, por el cual necesita o no. Exactamente. Ojalá que esta mujer tenga alguna respuesta. Ojalá que tenga alguna respuesta y que le puedan que le puedan dar una solución a lo que está reclamando porque parece parece mentira. ¿No? Lo que nos contó esta mañana. 9.49 minutos. Ya venimos. Comunicate con nosotros. 4.83 5.83 Dejanos un mensaje en el contestador. Para comentarte al respecto al tanto nivel. Te hablo porque hay un perrito perdido. Quisieron reglar y es un desastre. Un feliz cumpleaños con toda tu familia. Muchos, muchos besos, muchos cariños. Están cerrando la barrera. Por favor, a ver qué es lo que se puede hacer. Tu radio siempre te escucha. Ahora el momento de mensajes comerciales. Volvemos en instantes. Seguí en tu radio las 24 horas. Solo lo que te gusta.